En el día de la fecha hemos tenido la audiencia de debate en la que se juzgó a Torre Eduardo Alejandro quien venía imputado de los delitos de desobediencia a la autoridad en perjuicio de quien fuera su pareja la señora Patricia Alejandra Sarmiento. Se trató de dos hechos que tuvieron lugar en el mes de febrero del corriente año y el juicio tuvo trámite abreviado, él reconoció los hechos motivo por el cual se le impuso una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo y fue declarado reincidente ya que el mismo tuvo también en el año pasado una condena por hechos similares de desobediencia a la autoridad en perjuicio de la señora Sarmiento. ¿Son hechos de violencia de género? Sí, están encuadrados en el ámbito de violencia de género y debo manifestar que el mismo se encuentra la privada de su libertad desde el 13 de marzo del corriente año en razón de la sanción impuesta de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo estaría ya en condiciones a partir de un mes de solicitar su libertad definitiva. De la lectura de los hechos pudo advertirse que la frase que estaba consignada como amenazas en realidad no constituía una amenaza motivo por el cual con respecto a la amenaza no sostuve la acusación entendiendo que debía mutar la misma en desobediencia a la autoridad por haber efectuado una llamada telefónica que era precisamente lo que tenía prohibido el imputado. ¿Tenía orden de restricción? Tenía orden de restricción precisamente por ese motivo es que él no podía comunicarse, contactarse, ni hablar por teléfono, ni comunicarse de forma directa o indirecta con la señora Sarmiento. Gracias por ver el video.